principio de contraste. Este principio de contraste ¿qué significa? Vamos a pensar que tú vendes un producto. ¿Qué puedo yo hacer que la persona se lleve ese producto? La mejor forma o una buena estrategia es que una vez que la persona se está convenciendo tú en ese momento le muestras otro que es mucho más caro o que tiene mucho más características que quizá no las va a utilizar tanto pero lo que vas a hacer es contrastar estas dos. Entonces, este producto que te gusta cuesta 10 y este otro producto que tiene un montón de cosas que te van a ayudar un montón o sea, no te voy a mentir no te voy a manipular esto te va a ayudar muchísimo a hacer esto y esto y esto esta te costaba 10 y esta te cuesta 45. ¿Todo por el de 10? Exactamente. Pero si yo únicamente te hubiera dicho mira, Daniel tenemos esto que te cuesta 10 ¿te hubieras dicho? Déjame pensarlo. Sí. Pero ya te estoy comparando el de 10 contra el de 45. ¿Cuánto cuesta y por qué tan caro? ¿Por qué tan caro? No, pues es que tengo A y B y puedes tener consultorías y puedes bla, bla, bla y lo llenas de información. Me voy por el de la me voy por el de los 10 que es el que yo al final de cuentas quería. Entonces, un cierre de ventas por el método del contraste es comparar dos alternativas. Gracias. 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 Gracias.